El Pueblo 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 El Hombre de Galilea El Pueblo 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 Hay victoria Hay victoria La sangre de Jesús No podrá En el río Daqui a Para nuestra salva Porque hay victoria Hay victoria Hay victoria La sangre de Jesús Porque hay victoria Hay victoria Hay victoria La sangre de Jesús Dígalo Hay victoria Hay victoria Hay victoria La sangre de Jesús Hay victoria Hay victoria Hay victoria La sangre de Jesús No podrá Porque bendigo dañar a nuestras almas Porque hay victoria, hay victoria Hay victoria en la sangre de Jesús Porque hay victoria, hay victoria Hay victoria en la sangre de Jesús ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Vamos a declarar que ya viene la recompensa! ¡Vamos escalando! ¡Vamos escalando pedagos! ¡Ingresia! ¡Vamos mirando a Dios! ¡Dígalo! ¡Dígalo! ¡Vamos el camino agosto! ¡Vamos el camino agosto! ¡Vamos el camino agosto! ¡Vamos! ¡Vamos escalando pedagos! ¡Vamos mirando a esa cruz! ¡Vamos! 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 ¡Vamos el camino agosto! ¡Vamos! 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 Desde el cielo de mí, ya no querés caer, a los ojos al cielo, viene Cristo y fuerzas me dan, ya me de la dejo de pensar, ya no voy a dudar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero estar, ya viene la recompensa, ya no voy a dudar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero estar. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!